Como inicio de la celebración del mes del adulto mayor, la administración distrital organizó un concierto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en uno de los espacios de mayor tradición y significado precisamente para esta comunidad, la Plaza de Mercado. Más de 500 adultos mayores de la localidad de Tunjuelito acudieron puntualmente a la celebración que la administración distrital organizó en la Plaza de Mercado San Carlos, un espacio de tradición de la localidad. Porque aquí primero era una plaza muy linda, yo aquí venía a hacer muchos mercados acá, esta plaza me la conozco. Y ahora pues muy bonito porque tenemos una diversión muy buena. Y es que precisamente la intención del Instituto para la Economía Social IPES es revivir este espacio olvidado a propósito del mes del adulto mayor. Si es la primera vez que nosotros hacemos la presentación por parte de la Filarmónica de Bogotá en una plaza de mercado con el objetivo de promover no solo las plazas como espacios culturales, sino además de establecer reconocimiento a la población que gran parte nos visita, especialmente en la localidad de Tunjuelito. Y la connotación de la plaza de mercado es en alianza con el IPES para también revitalizar y dar el imaginario que también es un espacio cultural que queremos compartir con las personas que hacen la tarea de suministrar alimentos. Y lógicamente que las personas mayores se sientan con la alegría y la pertenencia. Los abuelitos disfrutaron de dos horas de música popular a cargo de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá. Que era algo espectacular para en otros tiempos, ¿no? Que tenía que usted ir elegante para ir a ver un concierto. Ahorita podemos disfrutarlo en un sitio como este. Está muy elegante, muy bien, muy bueno de categoría. Algunos incluso se animaron a bailar. Porque esta es una mullita colombiana que sirve para disfrutar a nosotros, a los abuelitos. El mes del adulto mayor tendrá actividades todos los viernes de agosto.